Gente de Orbita Rock, estamos en Roca al Parque, 2019, 25 años y estoy acompañada de Burana Polar. Muchachos, ustedes son ganadores de la convocatoria distrital. Cuéntenos un poco cómo fue el proceso para empezar a la participación para llegar a Roca al Parque. Bueno, pues nosotros realmente nos preparamos durante aproximadamente unos cuatro años. Creo que ha sido un proceso bastante autocrítico. No nos habíamos presentado antes porque no consideramos que estábamos como a la altura de una tarima de este calibre. Sin embargo, ya después de ese bagaje y de ser muy autocríticos con nuestro mismo proceso, decidimos que estábamos listos y afortunadamente pasamos a la convocatoria distrital con el mejor puntaje a nivel Bogotá y eso nos pone muy, pero muy contentos. Cuando ustedes iniciaron este proyecto, ¿con qué iniciaron? ¿Empezaron haciendo covers o de una vez empezaron a componer sus propias canciones? Bueno, sí, la verdad nos conocimos porque teníamos gustos en común y nos lanzamos a hacer unas canciones que nos gustaban. Y de hecho, tengo el recuerdo vivido de que en el primer ensayo, el primer cover que hicimos, ya nos enamoramos todos de todos. Y no, pero el proceso de composición fue rápido, o sea, duramos un tiempo con los covers, pero pasamos rápido como a ver qué queríamos hacer y en qué podíamos componer y cómo nos complementamos para crear música. ¿Cómo es esa disciplina que manejan ustedes? Porque todos son bastante jóvenes y deben tener sus responsabilidades, cada cuanto ensayan, ¿cómo son sus responsabilidades como banda? Bueno, pues realmente es bastante fuerte, nos exigimos bastante, pasamos los setlist varias veces, por ejemplo para Rock al Parque estuvimos ensayando básicamente todos los días y muy autocríticos. Entonces cualquier cosa que no sonara tan bien, nos devolvíamos y corregíamos a través del pedacito y dándole y dándole y dándole. Somos bastante perfeccionistas a la hora de hacer música. ¿Qué esperan sus fans a corto plazo de esta banda? ¿Qué planes tienen? ¿Qué esperan ellos? Bueno, pues en este momento estamos lanzando el EP, entonces de hecho se pueden contactar con nosotros, en este momento el EP está por ahí y además ya estamos en el proceso de grabación del siguiente sencillo, Sí, que va a salir ya a finales de este año, yo creo que por ahí en octubre y no muchos toques, estamos programando, estamos mirando toda la conyuntura Rock al Parque nos, digamos que nos abre muchas opciones y pues a meternos a lo que sea y pendientes. ¿Redes sociales para que todos nuestros amigos de Orbita Rock lo sigan? Bueno gente, nosotros de Orbita Rock, nosotros somos Burana Polar y queremos invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales, aparecemos como Burana Polar en Tinder, Twitter y mejor dicho en todas las redes sociales, la única banda que llama Burana Polar somos nosotros, entonces no hay pierde, los invitamos a que compren el disco que estamos lanzando, están número 8 y 27 acá en Rock al Parque, también nos pueden contactar a nosotros y nada, una invitación a que vengan a ver a todas las bandas emergentes porque realmente nos rompemos la madre para llegar a este lugar. Acá estamos contenticos ya porque ya pasó la tempestad, pero hay mucho camello, hay mucho talento en esta ciudad, entonces vengan a ver a las bandas emergentes, las bandas de Crea también que estuvieron divinas y nada, sigan apoyando esta vaina para que sean más años, vamos 25, vamos por más. Excelente, Orbita Rock, ellos son Burana Polar, esto es Rock al Parque 2019. Gracias por ver el video.